Claro, sí digo, pero después de todo, bueno, ahora lo vamos a charlar. O renuncian. ¿O cómo? O renuncian. Si no están de acuerdo, si no están de acuerdo con... Bueno, de acuerdo, como dice Marcelo, a todas las cosas que fuimos hablando acá, no es simple, ¿o no? No, claro. No es fácil. Es muy raro. Vichy, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Feliz Día de la Patria, ¿no? Gracias, feliz Día de la Patria, sí señor. ¿Cómo estás, Claudio? Yo tengo las carapelas, no me convidieron a ustedes, pero tengo algo. Y nosotros fuimos cortando pedacitos y llegamos justo, mirá, Benedito agarró un caramelo. Ahí va. Justo y ya está. Le cortó la pata a un muñeco. Ahí va. ¿Cómo andás, Claudio? Bien, cansado, pero bien. ¿Qué lío tenemos, no? Largo. Bueno, usted es más largo que nosotros porque ustedes están con desfase de hora. Nosotros vamos para una parte de Estados Unidos que va en la mañana, entonces es más fácil. Pero nos levantamos muy temprano. ¿Qué lío tenemos, no? Yo no. No, no. Nosotros. Pero yo no dije que vos tengas lío. No, porque hablaste en plural, sí. Seleccionado argentino. Pero es más de lo que ha pasado siempre y es lo que merecemos porque siempre hacemos lo mismo y queremos resultados diferentes. Es una cosa bastante difícil de lograr, ¿no? ¿Me voy? Vos decís que todo lo que nos pasó es normal. Y sí. Sí, porque no tenemos... Bueno, uno se empieza a enumerar las cosas que hacemos. Orden no tenemos, disciplina no tenemos, juego no tenemos, equipo no... Sí, pero hace falta un equipo. Este Mundial ha demostrado que los grandes jugadores existen en los equipos, pero son sostenidos en base a un rendimiento colectivo, no individual. Y todos aquellos que dependíamos en los individual no fuimos para casa. Y hoy están los equipos más que las estrellas. ¿Hoy con el mejor del mundo o cuando te alcanza? No, no porque el mejor del mundo tiene ráfagas de buen fútbol. 90 minutos, nadie juega bien y nadie juega mal 90 minutos. Entonces, cuando le da la responsabilidad a un tipo para que solucione problemas, los hace. Pero el resto del tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué responsabilidad tiene el entrenador? Yo, bueno, primero me disculpo porque yo todavía estuve, hice una declaración que me arrepentí bastante porque no es mi estilo, falta el respeto. Con esto de chancho arriba del árbol. La verdad que no, no, me sentí un poco avergonzado después. ¿Sí? Sí, porque no, no, tengo diferencias humanas importantes con él. Muy, muy importante, pero no... ¿Humanas? Sí, humanas, humanas. Pero bueno, se me fue un poco la mano. Me llamaron los chanchos, me dijeron que no, que no lo hiciera nunca más. ¿Bien, cabezón? Sí. ¿Vos sabés que cuando... Todo te entendemos. Bueno, estoy haciendo notas a seleccionadores en determinado momento. Me tocó hacer una nota a Borges, ¿no? Entonces lo voy a ver a Chile. Sí, es pintura. ¿Recordás? Sí, sí. Viene a Borges y me dice, mire, le voy a decir una cosa. Todo lo que está bien en la selección chilena lo hizo Bielsa. Ahora todo lo que está mal lo hago yo. Un fenómeno. Sí, es verdad. La gente se queda... Bueno, Bielsa es un gran entrenador, muy, muy buen entrenador. ¿Pero San Paulino es buen entrenador? Sí, sí. Yo nunca dije que era mal entrenador. Yo digo que la forma que tiene de llegar a los lugares no me gusta. Pero nunca lo descalifiqué como entrenador, jamás. Tiene logros, tiene cosas importantes, pero no tiene algo que es bastante importante que es ética. Y la ética es difícil de medir, ¿no? Porque la mía puede ser muy diferente a la de Diego. Yo tengo la ética que me dio mi vieja y me doy cuenta, mi abuela en realidad, qué cosa está bien y qué cosa está mal, en mi pequeño mundo, ¿no? Pero hay unos valores comunes. Sí, y más en el... ¿No sería esto un... Y más en el fútbol. El cabezón siempre lo dice. Hoy me mandó un mensaje con Marcelo. Yo cuando era pendejo en el vestuario no hablaba. Porque había una... Había un liderazgo, había una trayectoria, había una sapienza que yo no tenía. Y a mí me parece que esa ética se va traspasando deportiva, ¿eh? Muchos lo asocian con la mafia, la ética mafiosa. Nosotros somos jugadores de fútbol que la ética te la van a dar tus compañeros cuando vas creciendo. Dicen, esto está bien, esto está mal, esto no se hace. No cargues al river. O sea, vamos aprendiendo así. Pero hay gente que no ha jugado fútbol y no quiero descalificar a nadie que no ha jugado. Pero quizás no la conoce. Y ahí entra la ética de la vida que, bueno, es difícil de medir, ¿no? Ahora, todo lo que pasó con el seleccionado argentino en esta Copa fue raro. No, pero vamos antes, porque yo no soy bueno en matemática, pero no se puede empatar 38 a 38. No se puede empatar. Entonces venimos de procesos largos y coherentes desde el viejo Grondona hasta que en una eliminatoria cambiemos a cuatro entrenadores. Entonces no tenemos proyecto, no tenemos identidad, no tenemos historia. O mejor dicho, tenemos historia pero no es respetada. Entonces muchos, y acá voy a comentar una, muchos compañeros nuestros de 86 fueron ahora al entrenamiento y los jugadores no nos saludaron como corresponde. O los chicos no saben de historia o se olvidaron a quien representan. Entonces cuando yo veo a un jugador como este y como entre otros, no le hago reverencia, pero sí evidentemente que le agradezco que haya dejado una parte de la historia del cual yo me aproveché. Pero estos chicos parece que nacieron en una isla y no tienen que ver con nuestro pasado. Entonces pedimos cosas imposibles, a ganar por guapo, a patadas, y esto no es así. Esto es un deporte que se juega en equipo y se juega bien. Argentina no jugó nunca bien. Argentina, te repito, cambió cuatro entrenadores. Nos fuimos de un Sabela a un Martino, a un Patón y a un Sampaoli. O sea, buscamos una línea de juego. No hay. Entonces cuando vos tenés jugadores, evidentemente que se te hace más fácil, pero cuando no aparecen esos jugadores no tenemos alternativas. ¿Y por qué no aparecen los jugadores, Vichy? Primero porque creo que hay un sentido de pertenencia que el jugador argentino va perdiendo porque se van muy rápido de Argentina. No están, no conocen. A veces nosotros, yo vivo fuera del país, ¿no? Pero a veces me pongo a leer un chico que está en Portugal y tiene 18 años. Y digo, che, ¿de dónde se ve este pibe? Es argentino. ¿Y cuánto lleva en Portugal? Y un año y medio. ¿A qué edad se fue? Entonces después queremos que lleguen al país y tengan un sentido de pertenencia que no tienen. Pero yo creo que es de todos. Es el mensaje que damos entrenadores, la gente, periodismo. Queremos ganar. Y está bien. El problema es el método. Y el método no lo estamos encontrando. Claudio, dijiste la selección de Chile, con lo cual manejaste jugadores muy importantes. Una generación que dicen que es la más importante de la historia de Chile. ¿Es difícil hoy el manejo de los jugadores? ¿Cómo la ves? ¿Vos desde el lado del entrenador y por qué fuiste del otro lado también, del mostrador? Es difícil cuando los jugadores son comunes. Cuando los jugadores son comunes es muy difícil. Cuando los jugadores son estrellas es más fácil. A mí me enseñaron que el mejor normalmente es el más humilde. Pero a veces que los jugadores juegan cuatro o cinco partidos y ya son intocables. Por eso, por lo que piensan ellos y por lo que piensa todo alrededor. Entonces, es complejo. Son chicos muy conocidos, con mucho dinero. Sin respetar un poco la historia. Entonces, se equivocan. Pero es un problema de formación. De la casa y del fútbol. O sea, nosotros podemos mejorar algunos pequeños ripios que tiene el jugador. Pero evidentemente que la crianza es de los viejos. Y a veces se le va de la mano a los viejos. Y también a nosotros. Es muy complejo. Ruggeri dice que lo que viene es peor. No, mucho peor. Pues ya no tenemos proyecto. Está diciendo Marcelo que va a dirigir una selección a Sub-20. Primero que no convocó. Que quizás conoce. Porque Becachese tiene que haber tenido algún contacto con él. Sí, seguro. Están peleados, seguro. Bueno, eso es lo que me dice. Pero lo seleccionó antes. Está bien, puede ser. Pero bueno, ¿y qué va a hacer? Si va a querer ganar de cualquier forma. Y de cualquier forma no se gana. ¿Es normal venir a un mundial con tu cuerpo técnico peleado? No. No, no es normal. Cuando a uno lo nombra. Cuando a uno lo nombra. O hace un contrato. Como responsable de la edición técnica de los grandes. De pronto termina dirigiendo a los más chicos. ¿Qué significa eso? Yo estoy... Sabe que estoy a favor de eso. Yo creo que el técnico nacional tiene que tener un proyecto general del fútbol. Porque tiene que conocer todo. O sea, yo no concibo que el técnico de la Sub-20 no hable con el mayor. O que no se conozcan o que no se tengan confianza. Deberían hablar. Si en realidad, si yo soy el técnico de la Sub-20, estoy trabajando para la selección mayor. Tiene que saber qué pienso, qué creo de los jugadores. El problema es que yo no veo proyectos en Argentina en cuanto a una línea de trabajo. O sea, ¿qué buscamos? Velocidad, potencia, fuerza, buen fútbol, altos, chicos, bajos, viejos. Nosotros todavía estamos con el sistema de la experiencia. Que es muy buena la experiencia. Pero Alemania te pone un arquero de 24 años. Y nosotros todavía creemos que tiene que jugar el de 38. ¿De qué estamos hablando? ¿De sistemas? ¿Estamos hablando de posiciones? Yo creo en el sistema, ¿no? A mí me gustaría mucho... No hablé con el cabezón, pero... Perdón, Oscar. Está todo bien. Oscar, sí. Pero Bélgica es una prueba... Bullying me está haciendo. Es una prueba de Argentina en 1986 con tren en el fondo. Con carrileros, con dos en el medio. Es una prueba que ojalá que gane. Porque es una buena posibilidad de ver otro sistema que también puede ganar. Pero con Brasil juega con cuatro. Bueno, no son tontos. Si Brasil te abre la cancha. Yo tenía mucho miedo a Diego Alzu. Yo creo que más que Claudio, más que sistema, que está bien. Obviamente hay un orden dentro de un equipo. Han cambiado los jugadores. Los jugadores de otros países, de otros lugares. Están más enriquecidos. Tienen otro conocimiento del juego. Otro roce. Además, técnicamente son superiores, fuertes físicamente. O sea, hay una serie de ítems que antes nos pertenecían. Sobre todo la parte técnica, la capacidad. Que ya nosotros nos fuimos alejando de ese jugador argentino. Y ellos se fueron acercando al jugador brasileño y al jugador argentino. Los europeos, digo. Sí, estoy de acuerdo. Mira, Capello hace 32 años atrás me dijo... Yo no entiendo a los sudamericanos. 32 años atrás. Me dijo... Nosotros gastamos millones de dólares en comprar lo que no tenemos. Que a ustedes les sobra, que es talento. Y ustedes se empeñan en jugar como nosotros. Porque nosotros somos una copia, una mala copia del fútbol europeo. Entonces tenemos que poner de acuerdo si nosotros tenemos otras virtudes. El jugador argentino es veloz, fuerte también, es hábil, es inteligente. ¿Por qué tenemos estos resultados? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces quizás es un problema general, ¿no? Y llevado a cabo en la surgencia que tenemos siempre de ser campeones, es peor. Porque cualquier cosa es mala. Vos fíjate que Uruguay se va con un buen torneo, con la cabeza levantada. Una ronda más que nosotros, ¿eh? Una ronda más. Pero, con su sistema, con su forma. Nosotros nos vamos liquidados. Cada cuatro años tenemos que empezar de cero. Es demasiada ventaja. Y nunca empezamos. ¿Entendiste el planteo contra Francia? Es que después del partido, viste, todo es más fácil. No, no, te pregunto antes. ¿Lo entendías? Yo estoy en contra de los cambios de sistema sobre la marcha, ¿no? Vos podés encontrar el equipo, pero de jugar con tres, con cuatro, de jugar con un marcador de punta que se inició como central, pero que hacía mucho tiempo que no jugaba. Son demasiados experimentos sobre el Mundial. El Mundial te liquida. Y sabemos perfectamente que cuando duda el entrenador, te traspasa esa duda y vos decís, bueno, ¿qué hago? Salgo, aprieto, me quedo, juego. Pero vos te parece que era duda del entrenador o lo que se armó en el tema de que iban a consensuar los jugadores con el entrenador, cómo íbamos a jugar y quiénes iban a jugar. Yo lo que digo, Oscar, y vos sabés mejor que yo, que a vos de pronto te mandan a marcar el 9 y el 9 te está matando y vos me decís, gordo, agarralo vos porque este me está matando. O sea, hay cambios dentro de la cancha. O cambiábamos los stoppers. O claro, porque si sabés que me está matando, pero cambiar el sistema, no. Yo prefiero que si me ponen algo que no creo que sea conveniente, levanto la mano y digo, mira, yo acá no puedo jugar. Pero no cambiar el sistema. Y si lo hicieron los jugadores, si es verdad, me parece tremendo. Ahora, el digo es este, que habían aparentemente conseguido cierta estabilidad al rendimiento de un equipo. Es decir, todos nos pusimos contentos y decimos, bueno, apareció el equipo. O por lo menos aparece el equipo que nos da la razón a nosotros para tener las posiciones tomadas, los que más rinden en su lugar. Y de pronto aparecen modificaciones inesperadas en los partidos más difíciles. Sí, y bueno, es lo que yo le digo, o sea, si yo cambio sobre la marcha es porque tengo muchas dudas. Y el jugador sabe leer perfectamente eso. Sabe cuando el técnico habla con voz de mando, sabe cuando tiene dudas, sabe cuando... El técnico ya cuando no mira la cara a un jugador, el jugador ya se da cuenta que es oboleta. Si te sugiero un jugador, viste que se habló mucho de la palabra consenso dentro del plantel de Argentina. ¿Tuviste alguna chance, te pasó alguna vez alguna situación en Chile, por ejemplo? Que me... Que te sugieran los jugadores algo, sos de escucharlo a los jugadores. No, vos tenés que escuchar siempre, pero el que toma la última decisión sos vos. O sea, esto es compararlo con tus hijos. ¿Están acá tus hijos, sí? Sí, el más grande, sí. Me alegro. Matías. Mándale un beso. Ellos también te mandan un beso. Vos podés tener una charla con tu hijo sobre lo que hay que hacer en la semana, pero evidentemente que la última decisión es tuya. El técnico tiene que saber escuchar y expresarse. ¿Y si la última decisión no es tuya? Te tenés que ir. Tienes que decirle a un muchacho, muchas gracias, y agarrás tus cosas y te vas. ¿Puedo haber estado superado por la situación, Sampaoli? Porque no sé si a vos te pasó cuando fuiste a Boca, por ejemplo. Por ahí. Hay momentos y no estoy hablando de capacidad, ¿eh? No estoy hablando porque para mí Sampaoli era un técnico que había hecho algunos méritos para estar. Muchos. Sí. Y a mí algunos equipos me gustaban de él. ¿Puede ser que en el momento de enfrentarse a Messi, por ejemplo, quizá no estaba preparado? Él tuvo un rendimiento con la U de Chile extraordinario. Hizo muy buenas campañas y jugó con un sistema. Y eso, evidentemente, lo llevó a varios lugares y lo hizo bien. Yo creo que la declaración donde se equivoca a él es decir, el equipo es de Messi y yo lo dirijo. También. Es una locura. Quizás vos lo podés pensar, pero no decirlo. Y cuando lo decís, lo escucha el resto. Y los jugadores también escuchan este mensaje, ¿no? Entonces, de pronto, te cambia de posición y te saca. Y vos decís, bueno, ¿quién me sacó? ¿Me sacó Oscar o me sacó el entrenador? Entonces, es un mensaje muy grave. Ahora, Vichy, nosotros, te digo, en lo personal, a mí me gustaba como entrenador Sampaoli. Sí. Me gustaba, digo, epa. De hecho, Tapia lo presentó como el mejor técnico del mundo. Bueno, cuando vas a buscar a tu técnico, consideras que es el mejor del mundo. No vas a decir, bueno, traje el número 10 del mundo. No, siempre. No, y también le pagó como el mejor del mundo. Y le pagó como el mejor del mundo. Tienes que cobrar Sampaoli, ¿eh? Cuando vos haces un contrato, tienen que pagar. Claro, seguro. Pero, ¿cómo recuperás la conducción cuando la regalaste o cuando la negociaste? ¿Vos decís Sampaoli? Sí. Es que yo no puedo certificar, por eso, que esto ha sido así, ¿no? Uno empieza a escuchar comentarios. Bueno, hay una imagen que cuando dice, voy a poner a... Que pasa Messi por ahí. Y le dice, ah, bueno. Sí, le voy a poner a bueno. ¿Está mal eso? Sí, está mal. El técnico toma decisiones. Equivocado, ¿no? Toma decisiones. Lo que sí puede pasar es que yo, que ella quiera sacar a Benetto y que Oscar me diga, escúchame, gordo, pará que yo estoy mal. Todavía no hagas el cambio. Eso yo lo entiendo perfectamente. Lo que él te diga, también, no estoy bien. Él te diga. Mira. Pero, ¿viste? ¿Qué crees que le pasa a Messi? Yo creo que lo mejor que le puede pasar es irse. Es decirle muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Pero yo no lo veo disfrutar. O sea... ¿Para ir, que se vaya a la selección? Es que no disfruta a la selección. Esto es un juego. Querramos entenderlo. Pero no sigue siendo un juego. Y para crear hay que estar alegre. Para crear hay que ser un poquito irresponsable. No lo ves a la selección. No siente lo mismo que siente cuando está en Barcelona y sale a jugar. Es como volver a la casa, cabezón. A veces cuesta. Ahora, yo lo veo a todos. ¿No lo ves a todos que están así? Y sí. Argentina no es un equipo sin alegría. Y sí. Di María tiró algunos centros que le pegaron los tobillos de los rivales. Pesa la responsabilidad. Y esto lo digo con mucho respeto. Tienen más partidos y más méritos que yo en toda su carrera. Pero Agüero te hizo dos goles en 15 partidos en la selección. Y vos decís, es el 9 de Argentina. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué el rendimiento en los clubes es tan alto y en la selección le cuesta tanto? O sea, es llamativo. La responsabilidad que tienen es muy llamativa. ¿Y no será que no los respalda un equipo? Te lo pregunto. Porque viste que Borgesina... ¿O no será que le exigimos tanto que no pueden hacer lo que le estamos pidiendo? Claro. A lo mejor estamos pidiendo cosas que no pueden hacer. Que ya pasó su punto de... O no, o no. Porque yo siempre pienso en mi carrera. Digo, mira, yo tuve mi pick de rendimiento a los 21 años. Y aprendí a jugar a los 28. No me agradaron las dos cosas juntas. ¿Me entendés? O sea, yo antes jugaba a la pelota y cuando aprendí a jugar al fútbol, ya no pude más. Entonces yo digo, a lo mejor le estamos pidiendo que hagan cosas que no están capacitados para hacer en este momento. A Messi sí le puede pedir. A Messi sí le puede pedir. Es el mejor del mundo dicho por todos. Pero no probado por todos. Ni siquiera probado por el propio Messi. Porque en determinados momentos, como vos decís, se siente triste o aburrido. O cansado. Fastidioso. O fastidioso. Hay alguna materia pendiente, me parece, por ese lado. Lo que pasa es que lo vamos a comparar y es una desgracia. Yo tengo 20 años de vida. O sea, más no me queda. No me llamo Macaya Márquez. Y no voy a ver otro Diego. No voy a ver otro Diego. No. No. No, él está en pantalla, por eso es muy bueno. Pero le estamos pidiendo a lo mejor que haga una cosa, que lo hizo un marciano y que los demás son marcianos, pero de un planeta más cercano. Y quizás él viene a sufrir. ¿No será que Diego por ahí estaba mejor acompañado también? Diego en el 86 tuvo un mundial extraordinario. Empezó muy bien. No terminó tan bien, pero apareció en otro. Pero tenía defensores, tenía mediocampistas, estaba burruchaga, estaba Valdano, estaba él y tal. No, él no, no, marcaba. Ponele. Pero lo tenemos acá y que no... Pero no crees que Diego estaba más rodeado. Acordate que no mirabas para atrás. Y que Messi está más solo en esta lucha. Y sí, por eso digo que uno se respalda más en el equipo. El equipo lo es todo. Yo siempre digo que el Larigón encontró... Y corregime, cabezón, si digo alguna boludez. Me vas a corregir toda la noche. En la Ligón encontró el equipo cuando entró Enrique. Y antes probó cosas. Y probó con marcador de punta y probó... Y entró en el negro Enrique y encontró el equipo. En la hora de tener la idea de la distribución. Claro. Lo que pasa que después, cuando jugamos con tres, nosotros habíamos entrenado. Sí, claro. Sabíamos de memoria lo que era jugar con tres, con un libero. Y tenías un libero. No, tenías un libero. No probaste a nadie. Teníamos a un libero que sabía de libero. Es especialista. Exacto. Era especialista y que lo tenía Bilardo de chiquito, lo tuvo. Déjame preguntarle a Marcelo. Está bueno que me charla con el Vichy Borgui. Quiero seguir charlando. Queremos seguir charlando con él. Hay un mensaje en el medio que él no lo dice. Porque ¿sabés quién salió para que se armara el equipo que él dice con Enrique? Él. Esa es la enorme virtud de Borgui. Probó conmigo. Si en el primer partido salimos con él. No, no. Funcionó. Después entró Pedro, Pasculli, después... Y hasta que entró Leonor Ique. Y confieso yo que no... El narizón está enfermo, le mando un beso grande. No creo que haya estado convencido desde el primer partido. Lo encontró. Y lo encontró y lo mantuvo. Marcelo, a ver, entonces. Ya sigamos charlando con el Vichy. ¿Hoy hubo reunión? Hubo una reunión hoy de tres personas. Nada más que eso. Que era algo que se esperaba para mañana. San Paolo y Tapia Angelici. Sí. Y yo creo que no va a ser la primera. Acá va una interpretación de la reunión. No va una información. Siempre trato de separar porque fui llamando por varios lugares a varias personas que rodean a las partes. Yo creo que termina siendo, y es una interpretación, totalmente rebatible lo que voy a decir. Por conveniencia. Porque en medio... Dejame que te lo explique. Es que me pone nervioso. No, tiene que ver con la cláusula de salida. Y no es fácil. Pero ahí, Marcelo, en esta charla que tuvieron, ¿no? ¿Les manifestaron que no están conformes con su tarea? Le dijeron una severa autocrítica de parte de San Paoli. Se dijeron todo lo que los dirigentes le marcaron o le puntualizaron un montón de errores que ellos advertían. San Paoli dio sus respuestas. Cuestionó algunas. Otra dijo por qué los motivos. Uno podía estar de acuerdo. No, una reunión que para mí, acá hay entrenadores. Son las que ocurren habitualmente. Lo que pasa es que yo siempre decía que el periodista o la gran mayoría está precipitado con la noticia de algo que hoy ya enseguida vamos... Sigue el título. ¿Viste? Que todo el tiempo estamos detrás del título. Si la información es que dirige el torneo... El torneo, él se ofreció porque hay algo que... Pero se ofreció, Marcelo, pero... Seba, pero escuchame lo siguiente. Este torneo es inmediato. Es un torneo que de verdad... Es como que te has la luchada de dirigirlo. Pero me permitís... Le estamos dando... El torneo es de la selección mayor. Depende de la órbita de la selección mayor. Exactamente. No estar becas ese... Él se ofreció... Él se ofreció... Yo dije que bajaba de categoría para dirigir la sub-20. Menotti dirigió la sub-20. En el 79 salió campeón del mundo. Y era campeón del mundo. Y era campeón del mundo y volvió a salir campeón. Y quiero marcar esto. Este torneo no es que va a un sudamericano o a un mundial sub-20. Estamos hablando del torneo de la Alcudia, que si lo conocemos, que se juega en Valencia... Es bueno, pero... No es el torneo más relevante de lo que reúne al sub-20. Esto no le quita méritos a este torneo. La lista ya la entregó BKSS antes de irse. Y Sampaoli dijo en la reunión, si era necesario, iba y lo dirigía. Yo creo que para mí siguen las reuniones. Para mí no se terminó la historia acá. Está bien. Esto es lo que digo. Esta es la interpretación que yo hago de todo esto. Qué extraño. Bueno, está bien. Eso es otra interpretación. No son empresas. Estamos todos... ¿Qué hubieras esperado? Estamos todos... Te lo hago al revés. ¿Qué hubieras esperado? Yo quién sería. Digamos. Vamos a suponer. Ante el Estado y el cuadro de situación, ¿qué haces? Porque en el medio hay una... Yo no quiero meterme con el tema de la plata porque es... No, no, no. Si se firmó un contrato, loco, se firmó un contrato porque lo sacaron de Sevilla para traerlo, ¿no? Le firmaste un contrato y bueno, ahora lo tenés que cumplir. No, pero en el medio... Pero pará. Pero no es cumplirlo por cumplirlo. Porque vos escuchaste anoche al presidente de la NU, que dijo, yo quiero hablar para ver si me convence de seguir. Pero pasaron cosas graves, Marcelo, por lo que nos fuimos enterando con los jugadores. Yo para mí, si sigue este entrenador, ¿te parece que los jugadores que tirábamos nosotros de este Mundial van a venir? Sí. Es una respuesta que hoy no tiene... La sensación es que no. El tema es que hay que ver si los convocan y él entiende que hay otro proceso. Pero ¿a quién van a convocar? Yo lo que digo es, y de verdad, y esto para dejarlo claro, para mí... Es muy extraño. Vienen charlas, siguen las charlas. Pero hay algo que la primera reunión, si bien no es definitoria, es decisiva para marcar los puntos. O sea, yo me siento con un entrenador, supongo, de este lado, nunca fui, nunca negocié un contrato y nunca contraté a nadie, pero lo voy a contratar a Borgui o lo voy a... Le quiero rescindir el contrato y le digo, Borgui, te quiero o no te quiero. Esto es lo primero que tengo que descubrir. Te quiero o no te quiero. O sea, estamos mezclando las dos, la parte económica, haciéndole un juego suyo al entrenador. Pero te hago una pregunta. ¿No hace unos días que dijimos, acá se dijo, que era la reunión para ya decirle que no lo querían? Que iban a ver cómo negociaban el contrato. A ver, Marcelo. Lo voy a decir porque siento que sos muy cuidadoso, estoy siendo muy cuidadoso con las palabras. Yo les digo esto. Cuando ustedes eran entrenadores, a ustedes no les decían, de hecho, ¿qué decimos siempre en el periodismo? Cuando te ratifican la confianza, ¿qué quiere decir? Te echan. Te echan. Un partido más. Bueno, exactamente. Han vivido, han convivido. No, no digo esto. Pero esto es la selección. Pero digamos, en el medio hay negociación. Hay mucho dinero en el juego. Es una cuestión de dinero.